He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y la vida vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque no he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tiene conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas, perdón mi fe Que no me caería ¡Gracias! 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 Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas, perdón Y con elification No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Mi creero, mi pasado, mi religión Mi corazón, mi voluntad ¿Y qué más tapete si te llevas del todo? No me caería todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi venido Después de todo estás contiendo nuestros pasos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida ¿Y qué más tapete si te llevas del todo? Mi fe, mi querida